Nosotros ese documento lo devolvimos, yo había comunicado a Barranca Bermeja, a su alcalde, de que el documento le faltaba algunos elementos para poder ser aprobado por la corporación. Entonces, no ha sido desidia de la corporación, porque es que he escuchado por ahí que personas dicen que la responsabilidad es de la corporación, la responsabilidad no es mía, la responsabilidad es del municipio quien es el que deben entregar todo el insumo, todo el material, toda la documentación con respecto al esquema de ordenamiento territorial o del POT y por lo tanto a mí me lo presentan, mis técnicos lo analizan y si no cumple lo devolvemos y eso ha pasado con el de Barranca Bermeja. Yo, esencialmente, con Barranca Bermeja lo he puesto a mis técnicos la capacidad técnica para que pronto dé una asesoría sobre el tema, pero no puedo ser juez ni parte y por lo tanto a mí me entregan un documento y ese documento es estudiado y cuando hace falta alguna que no cumple con toda la parte ambiental, pues se devuelve. Y en este caso se devolvió nuevamente al municipio de Barranca Bermeja, el cual lo puede nuevamente presentar.